¿Qué estás haciendo, Amon? ¡Ay! Me asustaste Disfrutando De lo último que nos falta para la BTV Viajamos sin destino Uniendo mil caminos Nos estamos yendo a Nos estamos yendo a A hacer la BTV Que miedo, gente No sabemos si la vamos a probar No la vamos a probar Pero esperemos que sí Ríos, hemos llegado a la entrada Nos encontramos En la BTV de Pontevedra Nos dijeron que esperemos Acá adentro, casi se tuvo que bajar Y esperar afuera porque no se puede venir con acompañantes Vamos a ver Que nos depara el día de hoy Crucen los dedos Bueno, estamos acá en la BTV Ya me hicieron la prueba Vamos a ver cómo está saliendo todo No puedo filmar, me han dicho Así que se las debo Salido de la BTV Miren qué hermoso paisaje ¿Se imaginan así? Por las rutas Bueno Vamos a lo que íbamos No, probaron la BTV No, ve tiran Era sabido que nos iban a rechazar Ni siquiera condicional No, rechazado, chicos Estamos rechazados Rechazados Era sabido porque, bueno Tenemos el parabrisas roto ahí Se nos quebró una parte del espejo A ver qué más que dice acá Que no El desequilibrio de freno Del eje trasero Luz de stop Ambas ¿Qué pasó, amor? Ahí No sé si ayer anoche estaba funcionando la luz Y ahora dice que no funciona Así que, bueno Tenemos una prórroga de 60 días, ¿no? De 60 días Así que, bueno A ponerlo en condiciones Es como haber pagado Para que nos hagan un diagnóstico De lo que necesita el colectivo Para pasar a la BTV Para salir tranquilo de las rutas Así que no lo tomamos como un rechazo Sino como un test Un test Para saber Qué hay que hacer Bueno Así que los dejamos con esta hermosa vista Vamos por la próxima Acá visualizando que ya estamos en las rutas Yendo para Marvel ¿Qué anda haciendo, mi amor? ¿Qué haces por ahí? Haciendo los mates Nos estamos preparando Porque nos vamos A mimar a nuestro bebé Tenemos turno con el Elexer Es nuestro mecánico de cabecera Le va a hacer una revisión Para poder pasar la BTV Miren Este es el El que nos regaló Para la llave Hacen electricidad Y mecánica Elexer en Ciudadela Así que allá vamos Antes de llegar a Elexer Nos cruzamos con Daniel Y su esposa Muchas gracias por la buena onda Chicos Hemos llegado al taller de Elexer Acá están trabajando Los muchachos Están haciendo una revisión Completa del colectivo Y haciéndonos diagnóstico No solo eso Sino que también nos recibieron Con unas medialunitas ¿Cómo estás? Hola ¿Te querés presentar? ¿Tu nombre? Sergio Sergio El dueño de Elexer ¿Vieron que les mostramos? Bueno Uno de los pocos mecánicos Que se pueden recomendar Con los ojos cerrados Me estuvo haciendo El día antes de la BTV Me estuvo guiando A las 10 de la noche Cómo hacer Para poder hacer funcionar El freno La luz de stop Y pasar la BTV Decime si no es Un mecánico de confianza Está viendo El tema de las luces de stop Que se acuerdan De que nos rebotaron La BTV por eso Recién estuvo viendo Su compañero y socio Lo que son los frenos Y nos reguló El freno Dice que estaba Muy desregulado El freno De la rueda izquierda Y ya lo reguló Y me dijo Que lo use Que lo haga andar Y una vez que esté Antes de ir a hacer la BTV Que pase por acá Y nos fijamos Si están bien regulados Por las dudas Y por si fuera poco Miren como nos reciben Decime si no da gusto De venir al mecánico así Allá la tenemos a Katy Calentando el agua ¿Qué estás haciendo Sergio? Bien Acá estamos bailando La instalación Y protegiéndola Con esta cinta Y luego Le vamos a poner Corrugado Para protegerlo No es una cinta Aisladora común ¿No? Esto es bueno Para los que no sabemos nada Mirá que espectáculo Como está quedando Estaba todo Re contra vieja La cinta que tenía antes Y la está dejando Como nuevo Esto te da una tranquilidad Para salir a rodar así Esto es lo que va a proteger De la vibración Muy interesante Saberlo Claro Esto viene a ser como El corrugado De la instalación eléctrica Claro Y acá mientras tanto Mientras hace el trabajo De la instalación eléctrica Lo tenemos acá Arreglándonos la puertita De paso les voy a mostrar Miren lo que nos han regalado La verdad Unos genios Le conté que estaba haciendo Poniendo las rejillitas Para las garrafas Y me dice Mirá lo que te voy a regalar Todas rejillas Para ventilación Así que acá Puede ser que algunos amigos Reciban rejillas también De paso Como se nos rompió También El espejo Nos regaló algunos Espejitos más Que tenía Vamos a ver Si le damos algún uso Para cambiar el espejito Que tenemos roto Miren Acá está trabajando Con otro colectivo Y acá tenemos que cambiar Este Bueno Querés contarnos Cómo lo viste En líneas generales Qué diagnóstico Nos podés dar Qué diagnóstico De esto Y bueno Estamos Solucionando Todo lo que Está a la rilla Cable dañado Por la vibración Y bueno Los años Porque bueno Pensamos que viene De una línea Y La vibración El agua Bueno En el transcurso del tiempo Hace que se deterioren Los cables O se mellen O se lastimen Entre sí Pero bueno Lo que hicimos acá Es limpiar primero La instalación Preparar los cables Que están dañados Colocar la cinta Para proteger el cable Y a su vez Colocar el corrugado Y ahora vamos a proceder Al montaje del mismo Fue un espectáculo Vos crees en la ley De la atracción Obvio Qué pasó Cuánto hace que te vengo Diciendo que quiere Una gorra de Mercedes Desde que tiene el cole Vengo buscando A semir una gorra De Mercedes Y miren acá ¿Qué hay ahí? Mirá Se me pone la piel de pollo Tenemos gorritas Mercedes Y yo también tengo Mi gorra Vamos a probarnos Las gorritas Qué grande Muchas gracias Qué grande Estas no me las saco más Voy hasta a dormir con estas Y acá las calco Muchísimas gracias La verdad Nos pone muy feliz La gorrita Aparte de todos los mismos Que nos han hecho Con nuestro E Donde el Excer Pone el logo En nuestro colectivo Este logo Va a andar paseando Por todo el país Y quién dice Por tal mundo Muchas gracias Por favor a ustedes chicos Momento De cambiar el Parabrisa Y acá estamos Y todo gracias A quien tenemos que agradecer A la gente de Abinice Que una vez más Nos dio una mano grandísima Guille ¿Cómo andan? Muchas gracias Hoy un día de festejo Encima estamos festejando Que llegaron a cuántos seguidores? A los 7000 Y él con su cuenta personal Fue el 7000 Estamos acá con la gente de Parabrisa Washington Tu nombre? Ezequiel Ezequiel Entonces en Instagram ¿Cómo te conocen? En Instagram como Parabrisa Washington Sí Parabrisa Washington Síganlo Que nos van a cambiar El Parabrisa Así la próxima semana Pasamos la BTV Muchas gracias Vamos a firmar ahora Chicas Bailen Corio, corio Parabrisa Parabrisa Washington Contanos Mientras lo haces Haces trabajos a domicilio Tienen que ir a algún lugar Hacemos trabajo a domicilio Y vamos a todos los lugares Mirá, a todos los lugares ¿En qué zona se encuentran ustedes? Estamos en Quilmes San Francisco Espectacular Y acá con el muchacho Hola Hola Y de Quilmes se vinieron a Ciudad Vita Va, la tablada Mirá Qué grande Qué grande Y nosotros nos vinimos Recién venimos de Electriccer Que lo acaban de revisar completo al colectivo Y ya terminamos con el Parabrisa Semana que viene BTV Por allá lo tenemos a Emma Otro Avin Ice Vigilando Que se tiró en parapente hoy Mirá cómo sale esto ¿Quedará igual che? No sé Che, ¿Están seguros que es el que trajeron no? No, no Esto va a dar más vértigo que el parapente, ¿no? Chao Parabrisas Vivo Sintiendo el placer Viajamos sin destino Uniendo mil caminos Viviendo un sueño en vivo Sintiendo el placer Yeah Paso a paso Con el amor Fuimos comenzando Yeah Con amor Poniendo el corazón Paso a paso De a poco Fuimos progresando Yeah Y con amor El sueño se cumplió Yeah Viajamos sin destino Uniendo mil caminos Viviendo un sueño en vivo Sintiendo el placer Yeah Viajamos sin destino Uniendo mil caminos Viviendo un sueño en vivo Viviendo un sueño en vivo Sintiendo el placer Yeah ¿Qué estás haciendo amor? Sosteniendo el vidrio Con miedo Esta vez sí va Vale Vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Washington! Viajamos sin destino Yeah Viajamos sin destino Yeah Viajamos sin destino Yeah Viajamos sin destino Yeah 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 Viajamos sin destino Yeah 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 ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo, Amón? ¡Ay! Me asustaste Disfrutando de lo último que nos falta para la BTV Ya tenemos el espejo Tenía un tajo acá Recién vengo al vidriero 650 pesos Y me lo cambio Lo saqué Que es un tornillo solamente acá Y listo Espejo nuevo ¿Vamos a colocarlo? Vamos Bueno, esto es muy sencillo Esperemos no se caiga, ¿no? Tornillo por acá Esto Entra ahí Así de simple como lo ven Miren Era así, ¿no? Bueno Creo que era así ¿Cómo era? Anda a ver el otro Esto entra acá directamente Así de simple como lo ven Tornillito Se ajusta el tornillito Ahí lo llevan a ver ¿Se ve? ¿O no se ve? Con el sol De resolver el anano Tiene una rosca Una tuerca del lado adentro Del espejo Entonces vos lo único que haces acá Es ajustarlo ¡Vamos! Listo Lo acomodo Ahí fue Le vas buscando la forma que vas a querer Ahí toque Ahí Bueno Después lo acomodo cuando esté adentro Pero bueno Tenemos el espejito retrovisor Sanito Ya tenemos lo último que nos faltaba para la BTV Espejito Retrovisor Adentro ¿Qué más nos faltaba? ¿Se acuerdan? El parabrisas, ¿verdad? Ahí Adentro también Así que ya Con todo esto Se supone Que lo tendríamos Que aprobar Así que deseanos Muchas, muchas suertes, chicos Bueno Llegó La segunda oportunidad De hacer la BTV Ya arreglamos el espejito Aquel Que está allá Arreglamos las luces de stop También los frenos Lo regularizamos Y Arreglamos el parabrisas Así que No lo pueden rechazar esta vez Así que ¿Qué decís, amor? Vamos Que hoy la pasamos Hoy la pasamos Bueno, le tengo Una noticia Pasamos la BTV Pasamos la BTV Tenemos a BTV Nos vamos a la mierda Nos vamos ahora Agarramos el rato Acá no paramos más Muchas gracias Gracias, gente Por habernos ayudado A todos los que hicieron Posible Que podamos hacer esto A Davinice A Alexer Toda la gente Que nos ayudó Para que podamos Pasar la batería Muchas gracias Y a todos los que están ahí Apoyándonos Escribiéndonos Por mensaje Por los comentarios Al grupo de WhatsApp Amigos de WhatsApp Amigos de Rueda A todos A todos Muchas gracias Gracias por acompañarnos En esta aventura Y no te olvides De suscribirte En nuestro canal Danos un like Y te esperamos En el próximo video Chau, chau